Cada año, el cuarto lunes de septiembre, Goya celebra el Día Nacional de Comer en Casa y en Familia. Planifique y crea tu mejor ambiente en el rincón preferido de tu casa. Comparte recuerdos, crea nuevas memorias y disfrútalo con familiares y amigos. Goya te invita a comer en casa y en familia con tus seres queridos. El cuarto lunes de septiembre celebramos el Día Nacional de Comer en Casa y en Familia. Si es Goya, tiene que ser bueno. Gracias.